No, no, qué falta de sensibilidad. Ahora mismo quiero que todos me digáis lo que ha significado estos 800 programas para vosotros. ¿Vale? ¡Pero qué vergüenza de equipo! Es que no me lo puedo creer. Mira, empezaré yo. Pues para mí... Este programa ha supuesto mucho. Desde hace cuatro años creo que gracias a este equipo soy mejor profesional. Sobre todo porque cada día de estos 800 me he tomado este trabajo muy en serio. Insisto en que Cristina Tárrega tiene los labios al revés. El de abajo está arriba y el de arriba está abajo. Ya lo veréis. Lo veréis poco a poco con el tiempo. Yo tengo un chiringuito. Hostia. A brillas de la playa. Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. Y tu moto no se quemó por dejarla al sol. Y cuando nos vemos las caras... Punto, punto, punto. A ver, espera. Creo que tengo que empezar otra vez. Total. Ah, no, no estoy levitando. Solo estoy sobre el pene erecto de un selenita. Vaya. Fui yo con un cerro. ¿Qué fuiste tú con un qué? Tú. Ayer se entregaron en Madrid dos premios júbilo. Que... El chiringuito. Sí. No pienso ayudarte. No puedo. No pienso dejarte salir. En una gala llena. Perdón, perdón. Total, que al final me dijo que era gay. Y ahora somos superamigos. Anda. Muy bien. Muy bien. Bueno, a lo mejor muy en serio... Muy en serio no es lo que mejor lo define. Pero ya sabéis que... Joder, Romeo. Bueno, a lo que me refiero, ¿no? Bueno, a lo que me refiero, ¿no?